¿Cómo pretendes querer olvidar nuestros momentos de felicidad? Cuando supimos unidos vivir y toda dicha y dolor compartir Las hojas muertas de vivo color son nuestros recuerdos de amor Las hojas muertas se pueden guardar para tenderse en su nido a soñar Mas si no se guardan a tiempo juguetes del tiempo serán Con ansia las cojo del suelo porque yo no puedo olvidar Con mi canción tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin Pero el viento cruel amenaza para arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza y que no se puede dejar Pero el viento cruel amenaza para arrancar por siempre más La esperanza que con fe se abraza y que no se puede dejar Con mi canción tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin Con mi canción las hojas muertas revivirán tal vez al fin